El primer año de gobierno de Gustavo Petro en materia judicial ha estado marcado por situaciones como reformas a la justicia. Algunas pasaron, como la creación de la jurisdicción agraria, otras banderas del Ministerio de Justicia se hundieron, como el proyecto de humanización carcelaria que pretende reformar el sistema penitenciario del país, en el cual el gobierno espera insistir. Además, en temas de orden público, como el narcotráfico, uno de los temas más álgidos para Colombia, que es el principal productor de cocaína en el mundo, falta aún que el gobierno aterrice su política para enfrentar las drogas, que aún está en el aire. Y además, hay un balance de la fuerza pública, que señala que entre el 7 de agosto del año pasado y este año se han incautado más de 600 toneladas de cocaína. Así mismo se han destruido más de 5.000 laboratorios para el procesamiento de narcóticos e incautado más de 830 toneladas de hoja de coca. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, también se han impactado las finanzas de los grupos criminales en 92 billones de pesos. Otros temas de seguridad, como el homicidio, de acuerdo con el último balance del Ministerio de Defensa, han tenido una mejoría, pues entre el 7 de agosto del año pasado y este año, hay una reducción del 1.6%. Y si bien han sido constantes las advertencias de entidades como la Defensoría del Pueblo frente al riesgo para los derechos humanos, para los líderes sociales, los defensores de derechos humanos e incluso los alcaldes en ejercicio, el balance del Ministerio de Defensa reporta una disminución del 17% en el homicidio de líderes sociales. En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo, también series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita. Gracias. 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 Gracias.